¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una edición más del informativo católico San José. Iniciamos esta quinta semana de la cuaresma, hoy lunes 14 de marzo del 2016, a través, pues, transmitiendo el informativo a través de la señal de telecable en su canal católico San José. La coherencia de vida nos aleja de la mundanidad espiritual. Tú finges ser así, pero vives de otra forma. Es la mundanidad que se introduce en el espíritu humano y poco a poco va tomando posesión de él. Es difícil de identificarla desde el comienzo porque es como la polilla que destruye, carcome la tela, y luego esa tela es inutilizable. Así el hombre que se deja llevar por la mundanidad pierde la identidad cristiana, la arruina, llegando a ser incapaz de coherencia. Homilía de su santidad el Papa Francisco, del 20 de noviembre del 2015, en la Casa de Santa Marta. Con esta breve reflexión iniciamos las noticias de la Iglesia. Este pasado domingo, 13 de marzo, la pastoral juvenil del decanato Clemente Carranza realizó su primer encuentro, el cual tuvo lugar en Casa Esperanza, y a esta formación se hicieron presentes el Padre Julio Norori y Fray Ricardo Ramírez, con exposición de temáticas relacionadas con el Año de la Misericordia y el Sacramento de la Reconciliación. Los jóvenes aprovecharon la presencia de los sacerdotes para confesarse. Se culminó este encuentro con la Santa Eucaristía. Aquí nos encontramos en Casa Esperanza, en el primer encuentro del decanato, Monseñor Clemente Carranza, en este encuentro de pastoral juvenil, los coordinadores y representantes. ¿Qué parroquia? Santario Divino Niño. Están trabajando ya con este nuevo itinerario. ¿Cómo ha sido esta formación y la experiencia para usted? El itinerario que se nos ha dado por parte de la diócesis ha sido de mucha ayuda para nosotros, porque tenemos el orden y secuencia de temas que nos ayudan como jóvenes a fortalecernos y crecer en la fe. Y es muy indispensable para nosotros, para seguir siempre adelante en lucha. En esta formación y en todos los encuentros que ustedes han realizado, ¿cómo ha sido el desarrollo de este año en cuanto a la pastoral juvenil? Bueno, en cuanto a nosotros estamos luchando porque es muy difícil con la juventud hoy en día, como hay tantas cosas como la tecnología que apartan a los jóvenes, pero ahí seguimos adelante haciendo retiro. Gracias a Dios con ese itinerario tenemos también para hacer un retiro carismático, que ha ido al joven a conocer de Dios. Y como pastoral juvenil pues seguimos adelante haciendo actividades para fortalecernos siempre y crecer en la fe. ¿Actualmente cuántos jóvenes están involucrados en la parroquia Santuario Divino Niño? Actualmente estamos entre 13 y 17 jóvenes. Anteriormente habíamos más, pero Dios mediante hay que ir por nuevas redes, nuevos peces y seguir siempre adelante atrayendo a más jóvenes a la parroquia. ¿Qué día se reúne? En la parroquia Santuario Divino Niño nos reunimos los domingos a las 3. Los que nos están escuchando, le hacemos una invitación a todos esos jóvenes que se interen en una pastoral juvenil. En el caso de nuestra parroquia, los domingos a las 3. Pero también los invitamos a las demás parroquias, a las pastoral juveniles de las demás parroquias que se integren, dependiendo de su parroquia. Y que conozcan de Jesús, conozcan de esa maravilla que es Dios en nuestra vida. Y que como jóvenes sí podemos seguir a Jesús. No podemos decir que solo porque somos jóvenes no podemos andar en el camino de Dios. Muchas veces decimos que eso es, perdonando la palabra, solo para la gente adulta. Y no es así, es también para el joven. Como Cristo joven, uno debe seguir el camino del Señor y buscar de Él. Y le hacemos la invitación. Y así mismo agradezco a todas las pastorales aquí presentes. Y a las que no vinieron, pues espero que sigan adelante y se animen a integrarse a un ministerio o pastoral o a integrarse en actividades así como esta. ¿Cuál es el coordinador de Trinidad? ¿Su nombre? Medardo Moreno Castellón. ¿Cómo ha sido la participación de los jóvenes? Pues excelente. La verdad que en este caso todos los jóvenes se han visto que han estado en las actividades, en las dinámicas, en la participación de los temas, en las preguntas. Y están estado anuentes a toda la participación. Para conocer un poco cómo se está desarrollando en la Trinidad esta nueva formación de itinerario y el desarrollo, pues, de la pastoral juvenil. Bueno, en el caso de la Trinidad, pues, ya hemos avanzado con los retiros carismáticos. Estamos empezando con las comunidades rurales. Ya hemos abarcado tres sectores. Y en el casco urbano tenemos ahorita, después del mes de marzo, comenzar con los itinerarios. Pero ya estamos trabajando en eso. Excelente. La verdad que todos estamos alegres porque ahora tenemos un material didáctico para poder trabajar con los jóvenes. ¿Cómo ha sido el desarrollo de esta mañana, el primer encuentro por decanato? Pues, ha sido muy fructífero, muy alegre el estar todas las pastorales aquí reunidas. Ese espíritu joven que nos caracteriza y, pues, ha sido muy enriquecedora. Hemos tenido la participación del fray Ricardo y ha sido muy beneficioso para nosotros los jóvenes. ¿Y el nuevo itinerario que estén desarrollando, cómo se está trabajando en su parroquia? Pues, de momento vamos un poco ahí trabajando paso a paso. Pero sí, todo genial, todo tranquilo y trabajando siempre, pues, de la mano de Dios y de María para ir llevando las cosas bien y que vayan bien en orden. Pero en relación a años anteriores que no se tenía este itinerario, pues, ahora, ¿cómo lo valoran? Yo creo que es algo muy bueno porque hay que tener lo que es la coordinación dentro de lo que es pastoral y lo que es del decanato y para mí es algo muy importante que se esté trabajando con itinerario para que así, este, lleve un orden en la iglesia. Todo, la iglesia es una empresa muy grande y creo que el estar ordenados y tener un itinerario se hace más fácil el trabajo. El general de Guadalupe también presenta en este primer encuentro el decanato. ¿Tu nombre? Mariluma Irena. ¿Cómo ha sido el desarrollo de esta mañana y cómo, pues, han realizado las actividades? Bueno, pues, todo planeado como lo teníamos, como la comisión del decanato y muy contentos también de estar compartiendo en este primer encuentro por decanato de este 2016 y en este año, pues, también interesante la temática que han tomado para este día de hoy. Creo que todos nos vamos llenos de algo siempre, además de que también esa alegría que nos caracteriza como jóvenes. ¿Y el itinerario cómo lo están desarrollando en su parroquia? Haciendo el buen uso que se debe hacer para este itinerario y, por supuesto, es algo que nos ha ayudado muchísimo, una herramienta que hacía falta también en nuestras parroquias. ¿Una respuesta positiva de la iglesia para ustedes? Así es, una respuesta que nos viene a ayudar para así dirigirnos de una mejor manera hacia los jóvenes y así de tener una mejor herramienta para ayudar a los jóvenes de diferentes maneras con las temáticas que trae, pues, el itinerario. ¿Qué edades han desarrollado ustedes, pues, en este año de la misericordia, dirigidos los jóvenes? Bueno, en este año de la misericordia, siempre enfocado a buscar más jóvenes dentro de nuestra propia parroquia, encontrándonos con ellos de los diferentes sectores al momento de realizar los encuentros que tenemos por sector en nuestra parroquia.